Para seguir con todo lo que dejó los Juegos Bonaerenses, la final provincial que se desarrolló en Mar del Plata y para hablar con una medallista, una medallista de oro de esta final provincial como lo fue Giselle Macías en Atletismo para Personas Trasplantadas, está en comunicación telefónica con nosotros. Giselle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Giselle, agradecerte por estos minutos, saludamos y felicitaciones por esta medalla de oro en los Juegos Bonaerenses, contanos tus sensaciones de poder obtener el primer puesto en tu categoría. Gracias a ustedes por la invitación, y es la segunda vez que participo en esta categoría de Personas Trasplantadas en Atletismo y bueno, corrí los 1500 metros y bueno, salí primera, igual que el año pasado, así que bueno, súper súper contenta y bueno, feliz de poder representar a Varela. Bicampeona, bicampeona provincial Giselle, felicitaciones y bueno, hablando quizás antes de la carrera nos decías de que esperabas otro tipo de competencia, ¿no? Este año quizás con otras atletas más entrenadas, con otras atletas que hayan aumentado su nivel a lo largo de la carrera, ¿cómo lo sentiste? Claro, sí, lo que pasa es que siempre no sabés con quiénes pueden participar en ese momento o no, entonces es como una sorpresa con quién vas a participar, pero bueno, participan que estén personas trasplantadas y de todas las edades, no es que es por categoría, entonces tengo desde las más chiquitas a las más grandes, corremos todas juntas y bueno, después se separan las categorías y hay diferentes trasplantes, por ejemplo, en mi caso yo soy de médula y hay otros de corazón, de riñón, de hígado, pero bueno, sí, de a poco van aumentando más el entrenamiento, este que cuesta un montón, pero bueno, sí, se va incentivando esto de que podamos seguir entrenando después del trasplante, entonces cada mejoría es un montón para cada persona. Esto que incluya a los trasplantados, tanto los Juegos Bonaerenses como otros torneos, Giselle, es muy importante, ¿no? Creo que hemos visto a lo largo de los Juegos Bonaerenses, en atletismo y en otras disciplinas también, esto de tratar de incentivar, de llevar un mensaje de la donación de órganos junto al INCUCAI también, al CUCAI, si no me equivoco, y poder llevar este mensaje que es bueno y que las personas trasplantadas también pueden hacer deportes, pueden hacer su vida normal nuevamente de a poco y que tienen participación en estos torneos tan importantes para la provincia. Claro, sí, sí, es fundamental mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas y también incentivar a que también se haga visible la donación de órganos de médula, que gracias al donante estamos acá vivos y podemos realizar alguna actividad y podemos seguir con nuestras vidas. Entonces, ese es el mensaje, poder incentivar a que las personas se anoten a que puedan donar, ya sea para médula ósea, que o sea, no te hacen un registro y que a nivel mundial, y es muy difícil que sean compatibles. Y bueno, y los órganos que es también aún más difícil, pero bueno, eso, que la gente se anime a poder donar, a anotarse, a registrarse y que también lo importante que es la actividad física, que te mejora la calidad de vida tanto para personas trasplantadas como a cualquier tipo de persona. La actividad física mejora a nivel mental y físico, es fundamental. Cicel, ¿qué es lo que te pasó por la cabeza en ese momento que cruzaste la meta, que llegaste a la primera ubicación? Ah, y se pasan muchas cosas, ¿viste? Porque pasan tantas cosas en el medio, pero poder estar corriendo, haciendo actividad física, que es lo que me encanta, amo hacer actividad física, poder hacerlo es como que soy una agradecida, porque estar en un momento en el hospital, esperando trasplante, que no podía ni caminar, no tenía fuerzas, y después, al pasar el tiempo, ¿cómo va pasando la vida, no? ¿Cómo se va cambiando? Y poder estar corriendo, haciendo lo que me guste, no sé, no tengo más que gratitud, ¿viste? Como soy una agradecida a la vida por poder realizar actividad física y por poder tener vida, seguir sana, ¿sí? Eso, eso me pasa. Qué gran mensaje ese, la verdad que, de Giselle, porque es importantísimo poder transmitir a todas las personas, a los oyentes que nos escuchan, y dentro de unos minutos también vamos a estar entrevistando a Brian Fernández, otro atleta varelense que sacó medalla de oro en los bonaerenses, Giselle, y que también es trasplantado, es la categoría que vos estás, me imagino que lo habrás visto, lo conocerás, se hablarán, hay una amistad ahí entre ustedes, y es importante que dos deportistas varelenses nos representen tan bien en los Juegos. Sí, con Brian al otro día competí yo, compitió Brian, sí, fuimos a hacerle el aguante, y sí, también un genio, él también, trasplante de riñón creo, y sí, también salió sacó la de oro, y así fue muy peleada esa carrera, bueno, te lo va a contar él, pero estuvo muy bueno, pregúntenle cómo fue, porque fue por muy poquito, y la verdad que dejó todo, y es un genio, sí, es un genio. Nos dicen por cucaracha de que fueron centésimas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, fueron 40 centésimas más o menos, ahí, sí, 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 no fue nada, fue muy emocionante, y bueno, tiene eso, el deporte. Y el detalle, ¿no?, que decretó a Brian Fernández como campeón provincial, esas centésimas, lo que habrá sido esa final, ¿no?, Ezequiel? Sí, no, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar. Sí, los tres fueron muy, muy peleados, hay como muy buen nivel también en natación, así que mucho futuro también, porque súper jóvenes todos. Chira, y para vos, Giselle, ¿qué es lo que viene en tu carrera deportiva en este 2023? Y a mí, en este momento, hace poquito, en agosto, fuimos también a un torneo en Olavarría, que también fue Brian, y también, bueno, me fue súper bien, pero la idea es poder prepararse una también para el mundial, ¿viste?, de trasplantados. Hay muy pocas chicas que corren, entonces me gustaría poder aprovecharla y poder entrenar muchísimo más y estar a la altura, ¿viste?, en las circunstancias a nivel mundial sería como esa, esa es la meta, sería como muy lindo poder llegar. ¿Y para eso hay fecha confirmada, lugar confirmado, todavía no hay nada? Creo que es en Alemania 2025, me parece, sí, 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 o sea, hay tiempito, pero viste que es difícil también llegar a los costos, viste, todo lleva mucho, y mucha preparación porque es otro nivel, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría poder llegar súper entrenada y con mucho apoyo también. Giselle, y ahora después de lo que fue los Juegos Buanarenses y Mar del Plata, ¿cómo es el entrenamiento, el día a día, no?, como para los oyentes que nos están escuchando y quieren conocer cómo es el día a día de Giselle. Bueno, hago muchas cosas, soy profesora de Educación Física, me encanta dar clases, ahora, por ejemplo, estoy en el jardín, que me queda un momentito antes de ir a primaria, también soy profe de yoga, yoga oncológico, me especialicé en yoga oncológico, y también estoy estudiando en kinesiología acá en la Jauret. Entonces, hago, por suerte, soy una privilegiada y hago lo que me gusta, que es poder dar clases y estudiar y seguir entrenando, obvio, porque me hace súper bien y es lo que me gusta, así que, bueno, ese es el día. Hoy me toca jardín y primaria, así que, bueno, estaría así, y después estudiar un poco para ponerme al día después de tantos días del morro de plata, ¿viste? La pregunta es cómo hace con 24 horas, ¿no?, en el día para hacer todo eso. No me alcanza, ¿viste? Llego agotada, pero lo disfruto, lo disfruto, ¿viste? Si uno no hace lo que le gusta, no lo puede hacer, ¿viste? El esfuerzo vale la pena. Ahí está, Ezequiel. Tremenda la historia de vida de Giselle, nosotros la conocemos, también es parte del equipo de profesores de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, y la vida que tuvo, el ejemplo de vida para todos aquellos que están escuchando esta nota, es muy lindo, y bueno, te felicitamos, Giselle, por esta nueva medalla de oro en los bonaerenses. Gracias. Bueno, gracias, gracias, así que, bueno, gracias por compartir mi felicidad, y sí, me alegra mucho poder hacer lo que me gusta y competir, y encima con una medalla mucho mejor. Así que, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ahí pasaba la palabra de Giselle Macías, medalla de oro en atletismo para personas trasplantadas en los Juegos Bonaerenses 2023. Así es, Ezequiel. Quédense del otro lado porque ya se nos viene la otra nota. Así es. Con el amigo, compañero de Giselle, Brian Fernández, otro campeón provincial en los Juegos Bonaerenses.